hermosas las exposiciones. Bueno, también agradezco la invitación a la Cátedra Libre para haber auspiciado este evento tan prestigioso y, por supuesto, la oportunidad de moderarlo. Bien, en esta oportunidad tenemos tres exposiciones, pasaré a mencionar cada una de ellas y a hacer una breve síntesis de las personas que van a exponer sus trabajos. Bien, en primer lugar tendremos Deseo y Feminidad en las Confesiones de San Agustín, de Ramón y Gosa Calderón. Luego, Mada Wisdom and María, The Ways of Salvation. Madre Sabiduría y María, Dos Caminos de Salvación, de Kitty Bowman. Y finalmente escucharemos a Ana Cristina Villavitancur, Diriginidad y Esponsalidad, Imágenes de lo Femenino en los Padres Carpadocios. Haré una pequeña presentación de cada uno de ellos. Ramón y José Calderón es estudiante de máster en la Universidad de Lleida y becario de colaboración en la Universidad Autónoma de Barcelona. Dr. Kitty Bowman estudió Theología y Espiritualidad en Amsterdán y Neichelmengen. She obtains her doctorate en la Universidad de Utrecht. From the research of the mastegorical fashions of Divine Motherhood and Spiritual Motherhood in August 2015, she works as a pastoral catechor and spiritual counsellor, is a teacher in the study of spirituality. She is also an associate researcher at the Titus Brasman Institute of Meichen Medicine, studied even motherhood and spiritual motherhood in Hildebrandinga. La doctora Kitty Bowman estudió Theología y Espiritualidad en Amsterdam y en Neichelmengen. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Utrecht por la investigación de la función mitagógica de la maternidad divina y maternidad espiritual en Agustín en 2015. Trabaja como encargada de asistencia pastoral y espiritual, es docente de estudios de espiritualidad. Es investigadora asociada en el Instituto Titus Brasman de Weichelmengen, estudiando maternidad divina y maternidad espiritual en Heidewald de Villam. Es editora en jefe de Gerald Deming, revista en misticismo y espiritualidad. Nuestra última expositora, Ana Cristian Villavitancur, nació en Medellín, Colombia, es consagrada laica por la Fraternidad Mariana de Reconciliación. Realizó estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, con un doctorado en Teología Patrística sobre la diferencia sexual según los padres capadocios. Ha ejercido diversos trabajos dentro de su comunidad en áreas de pastoral juvenil y formación de vocaciones. Entre 2009 y 2017 fue responsable de la sección mujer del entonces Pontificio Consejo para los Laicos. Hoy se desempeña como docente de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en Colombia, y forma parte de grupos de investigación sobre temas de patrística y antropología teológica. Bueno, con esta pequeña presentación esperamos entonces escuchar al primer expositor. Las consultas, las preguntas, todos los comentarios los realizaremos después de las exposiciones, después de las tres exposiciones. Question can be made after the expositions. Bien. Escuchamos entonces a nuestro primer expositor, Ramón Guijosa Calderó, con deseo de feminidad en las confesiones de San Agustín. Escuchamos. Hola, muy buenas. Buenas tardes desde aquí, Barcelona. Y muchas gracias por haberme invitado a este congreso. La verdad es que estoy muy encantado de poder participar. Y antes de nada, quería preguntar, ¿puedo compartir una presentación con el compartir pantalla? Por supuesto. Si está habilitado, Mariano. Sí, sí, sí. Están todos habilitados. Bien. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Pues muy bien. Muchas gracias. Y bueno, comienzo. El presente trabajo tiene como propuesta inicial explorar el concepto de deseo que ofrece San Agustín en el texto de las confesiones para poder ver el papel de la feminidad en esta obra. En mi artículo, en el fragmento escrito, he dividido esta exposición en tres partes, pero esta, la exposición, he decidido y considero un poco más fructífero, centrarnos únicamente en lo que es la radiografía de la misma obra de las confesiones. Por ello, esta ponencia se va a articular en dos puntos esenciales. El primero consistirá en reseguir el texto de las confesiones con tal de ver la forma concreta bajo la que aparece formulado el concepto de deseo en San Agustín. En segundo lugar, se tratará de desarrollar la tesis central de esta ponencia, a saber que la feminidad aparece articulada en las confesiones de San Agustín como proyección del deseo. Antes de nada, por eso, como esta parte en el artículo sí que está desarrollada, pero aquí por cuestiones de limitaciones de tiempo he preferido obviar, sin embargo, hay que tener clara y hay que tener en mente la diferenciación que hay en el pensamiento de San Agustín entre el concepto de deseo y el concepto de caridad. Para ello, hemos de mirar la obra de Doctrina Cristiana, concretamente de Doctrina Cristiana, libro 3, capítulo 10, y en primer lugar, hablando del deseo, afirma el autor en esta obra que el deseo consiste en gozar sin Dios. Demos, cupiditatem autem motum animi ad fluendum set proximo et qualivet corporen ad propter deum. La tensión hay, perdón, en segundo lugar, en esta misma obra, de hecho muy seguido en el párrafo en el que lo escribe, encontramos una contraposición formal a modo de dicotomía con la caridad respecto a lo que se ha dicho del deseo. Leo, caritatem bocum ontum animi ad fruendum deo propteritum et sead que proximo propter deum. La tensión entre deseo y caridad se perfila como dicotomía en tanto que uno se vuelve estructuralmente imposible con el otro. El acto del gozo en el deseo implica intrínsecamente que en la abolición, el objeto último a nivel teológico, es el mismo sujeto deseante. En el acto movido por el deseo se busca una satisfacción propia de la apetencia, normalmente vinculada a la debilidad de la carne. Aquello que saldrá beneficiado es uno mismo, aunque tenga que pasar por encima de terceros, incluidos el prójimo o el mismo Dios. En contraposición, la caridad es descrita en este fragmento como un movimiento que nos conduce al gozo, pero un gozo encuadrado de lleno en la debilidad. También en la caridad se puede gozar de lo mismo, sin embargo, este tipo de delectación siempre será en segundo término. Es la cercanía a Dios, la cercanía y la comunión que se llega con él, lo que provoca que el hombre llegue a gozar, lo que provoca la condición de posibilidad de gozo del hombre. Una vez explorado de forma breve, ya sé que sería mejor entretenernos más, pero bueno, para eso el que quiera lo podrá ver en el artículo escrito, una vez explorado brevemente el concepto de deseo, se trata de ver su operatividad y la forma de relación que tiene con el concepto de feminidad, en el pensamiento de San Agustín, concretamente en las confesiones. Y con tal de empezar, resulta ilustrativo reseguir una serie de fragmentos de la obra en cuestión que considero los más ilustrativos para ver este tipo de pensamiento que se puede rastrear en esta obra para poder vislumbrar los conceptos correlativos al deseo. Es decir, se tratará de ver bajo qué forma concreta aparece proyectada la noción de deseo en el seno de la obra, en el seno de las confesiones. Bien, comienzo con la radiografía. Comienza ahí. Comenta San Agustín en el primer libro que ya de pequeño tenía un ansioso deseo por lo terrenal. En el repaso sobre el sí mismo que representan las confesiones, en este acto confesional que supone poner por escrito todo lo que San Agustín dice, el autor hace hincapié en la debilidad del cuerpo en época infantil. El mismo aprendizaje del cuerpo en época temprana funciona como canal directo del deseo en su expresión más básica, en la expresión de la concupiscencia eternal. Este primer momento, pese a caracterizarse el primer momento de la etapa vital de la pubertad, del momento de infante, pese a caracterizarse por la falta de desarrollo de la apetencia sexual, evidentemente, y la imposibilidad estructural de existencia de un objeto de deseo a tan temprana edad, sin embargo, es especialmente útil para entender el tipo de conceptualización que se lleva a cabo, ya que pone el foco de atención primario en la relación entre deseo, cuerpo y objeto de deseo. Y es necesario matizar que esta tríada conceptual, la que acabo de decir, cuerpo, deseo y objeto de deseo, va a funcionar como eje central de nuestra argumentación sobre la naturaleza del deseo agustiniano en relación con la feminidad. Es decir, estos tres conceptos, esta tríada, son las herramientas que he considerado oportunas utilizar para desgranar la totalidad y la complejidad de la cuestión del deseo y de la feminidad agustiniana. Así pues, estos conceptos no van a ser, estas herramientas conceptuales, no van a ser conceptos, por así decirlo, ya establecidos, sino que se van a ir perfilando a medida que se vaya resiguiendo la totalidad de obra de las confesiones. Y los iremos matizando poco a poco. Bien, prosigamos. Leemos más adelante, en el segundo libro de las confesiones, Bien, poco después del inicio del segundo capítulo de la obra, nos encontramos con este fragmento, que matiza tanto el tema de lo que estamos hablando, es decir, la confesiones de la carne, como la etapa vital a la que se está refiriendo, a saber la pobreza. Bien, seguimos con el avance en la vida de San Agustín, visto que al principio hemos visto la etapa primera, la etapa de puro infante, aquí vemos ya la etapa de puber, la pubertad. Es muy interesante por esto detenernos en el concepto de neblina, lo que en latín es nébula, del que nos habla el autor, que es precisamente este concepto la base del deseo que estamos buscando. La neblina se nos describe como una dificultad del alma para dilucidar el camino correcto, para dilucidar el camino que conduce directamente a Dios. Esta neblina encerraba el alma del puber Agustín en su cuerpo, limitando su visión simplemente a otros cuerpos, a la pura carnalidad, e impidiéndole así vislumbrar el cielo. Ahora bien, pese a que el deseo se ha presentado de forma literaria bajo la figura abstracta de la neblina, ha de tenerse en cuenta que esta expresión es evidentemente una metáfora. Esta metáfora, sin embargo, presenta un valor conceptual desarrollado, acentuado, pero en tanto que metáfora, no encuentra un desarrollo argumentativo explícito en esta obra. La argumentación del autor, sin embargo, sí que logra desarrollar esta tesis, y la tesis de la neblina no se queda suelta, no es simplemente una metáfora a la que se recurre una vez. Por eso esta metáfora llega a hacer aparecer el concepto de finidad. Y para ello, San Agustín se vale de las escrituras, concretamente de la primera carta a los corintios. La cita es la siguiente. Resulta especialmente esclarecedor esta cita a los corintios, y es muy importante ver la adecuación de esta cita en este fragmento de las confesiones, de esta cita bíblica en el fragmento de las confesiones, para introducir el concepto de feminidad en el seno de la concupiscencia y del deseo apasionado. El esquema argumentativo, vista esta sentencia, presenta ahora una forma más pulcra para uno de sus correlativos. Esa tríada conceptual, esas herramientas conceptuales que había presentado al principio, que funcionarán para desarrollar esta exposición, encuentra ahora una forma más pulcra para uno de sus correlativos. Aquello que anteriormente hemos nombrado objeto de deseo, se muestra ahora de una forma más concreta, bajo la forma concreta de la feminidad, quedando la tríada conceptual en estos términos, cuerpo deseante, deseo y feminidad, en vez de objeto de deseo. Este segundo momento de la tríada ha matizado el último de sus elementos. Ya no hablamos propiamente de un objeto de deseo, de forma simple, sino que estamos hablando de un objeto deseo femenino, que aparece como la neblina que enturbia el amor del hombre hacia Dios. Esta cita de los corintios viene acompañada dentro del mismo cuerpo del texto de las confesiones de otra cita del mismo libro de las escrituras, que de hecho aparece en el párrafo justamente después, el cual mantiene la misma temática sobre la mujer como punto central del versículo. El fragmento explica. Bien, hemos de parar atención a la pertinencia de haber escogido por parte de San Agustín estos dos versículos tan directamente relacionados con el concepto de feminidad. Para el tipo de argumentación que se está llevando a cabo, este versículo muestra la existencia de dos formas distinguidas de complacer a Dios, con y sin mujer. Gracias a este pasaje de los corintios, la metáfora de la neblina, cuyo significado ya hemos visto que no presentaba una concreción muy articulada, adquiere ahora un significado más claro, el cual, leído en paralelo con este fragmento que acabamos de ver, nos permite entender que aquello que enturbia la mente del hombre para ocuparse de la tarea de la subyugación a Dios es su concupiscencia, articulada bajo la forma concreta del deseo que encarna a la mujer en tanto que objeto de la abolición. La argumentación agustiniana lleva a identificar a la mujer como el foco principal del deseo para el hombre. En el fondo del acantilado del deseo encontramos a la figura de la mujer como desfiladero. Esa causa es a su causa que el acantilado se vuelve peligroso. Esa neblina es la que consigue nublar el juicio de aquel que quiere amar a Dios. Bien, continuando con la radiografía de las confesiones, considero especialmente esclarecedor hacer hincapié en cómo relucen estos tres conceptos de la tríada que he presentado anteriormente en la dialéctica de Adán y Eva en el Génesis. Bien, la narración de Adán y Eva en el Jardín del Edén permite al autor, permite a San Agustín, presentar una relación dialéctica entre hombre deseante y objeto de deseo que hemos visto, que es mujer, de una forma primaria. Leemos en las confesiones la siguiente cita bíblica haciendo referencia al Génesis. Bien, esta cita la encontramos sin desarrollar en esta obra, en las confesiones propiamente dicho. Sin embargo, podemos leer la obra de Trinitate donde Agustín hace referencia, retoma a este tema y afirma y explica en el tratado sobre la Trinidad, concretamente en el libro 11, capítulo 12, que en el recuento del episodio de los frutos prohibidos se presenta simbólicamente que la razón superior, Adán, es doblegada ante las persuasiones de la razón inferior, Eva, que ya ha sido pervertida por la carne, la serpiente, a tal grado que el deseo pecaminoso vuelve a ser un acto pecaminoso. Leyendo estos dos pasajes en paralelo, vemos que la intuición ya apuntada en las confesiones es desarrollada en su plenitud en el tratado sobre la Trinidad. El relato sobre Adán y Eva es leído por el autor de manera que funciona como un mito fundacional de la condición humana, ya que el deseo sexual es algo que entró en la experiencia vital humana solamente para castigar el pecado de Adán, el pecado de soberbia de los primeros hombres. Es cierto que en el relato se presenta la delectación en el pecado. Sin embargo, esta delectación no aparece como inherente a todo ser humano, sino que viene dada por la condición de Eva, quien trajo al mundo la apetencia sexual juntamente con la desobediencia. Adán, de forma primaria, es el paradigma de amante de Dios en tanto que ese amor depende de su propia voluntad. Tanto su amor como su obediencia a Dios son superlativos en un primer momento. Eva, por lo contrario, en esta presentación, como representación de lo femenino, aparece precisamente tal y como Agustín hablaba del deseo en forma de neblina. Por consiguiente, Eva quiere escuchar a la serpiente. Eva, o sea, la feminidad, actúa como encarnación del deseo, poniéndolo así en conexión con el hombre porque convenció a Adán de comer la fruta prohibida. La cita bíblica que nos ofrece San Agustín en este treceado libro sobre Eva y la serpiente y cómo la convence no hace sino reforzar este tipo de concepción del relato de Adán y Eva. Esta sentencia, entre otras, permite ver en Agustín que efectivamente el deseo, que era la serpiente, tuvo que encarnarse primero en la forma de Eva, en la forma femenina inconcupiscente para lograr engañar finalmente a la mente, al hombre, a quien le corrompieron el alma. En el fondo de la argumentación agustiniana que acabamos de ver, el pecado, ay, perdón, puede rastrearse en el pecado de soberbia de Adán y Eva un pecado corporal e incluso sexual. Esto es así debido a la triada conceptual que hemos venido desarrollando a lo largo del artículo. La persona deseante, este cuerpo deseante, encuentra su juicio nublado, recuperando la metáfora de la anébola, encuentra su juicio nublado de tal modo que llega a desobedecer a Dios a causa de la aparición de lo femenino, que estará ya siempre relacionada de una forma estrecha con el deseo, concretamente, en el relato de Adán y Eva, siendo la feminidad la misma encarnación de este deseo, que es la serpiente. Así pues, la persona deseante se vuelve cuerpo deseante en el momento exacto en el que entra en contacto con la feminidad. de aquí el matiz dialéctico que tienen estos conceptos, ya que es a su causa que el deseo penetra en él y afloran sus instintos conjupiscentes. Sin embargo, hemos de prestar atención a la premisa que subyace implícitamente en toda esta argumentación, que sirve a su vez de piedra angular para desarrollar, a raíz de todo lo ya leído y comentado y visto en las citas, la forma concreta de articulación de la feminidad como encarnación del deseo en el pensamiento del autor. Esta premisa es la siguiente y creo que se puede sostener siguiendo esta línea interpretativa. Hay una relación inmediata y directa entre feminidad y pecado. El concepto de pecado se toma en términos de correlativo con el de feminidad concretamente en este pasaje del Génesis a la luz de la exegesis agustiniana. La concepción agustiniana del Génesis y los primeros dos humanos no puede sostenerse si en el marco conceptual en el que trabajamos no vemos una equivalencia a nivel de significado y de uso conceptual entre lo femenino y lo pecaminoso. Es decir, el elemento que funciona como unión conceptual entre el pecado de soberbia de los primeros dos humanos y el pecado carnal es que ambos tienen en su motivo de ser primario la corrupción que supone la relación con la feminidad en tanto que encarnante del deseo. Así pues, por esta misma razón se afirma que desde el pecado original la copulación ya está viciada y es siempre el ser humano va a realizar la copulación desde la óptica del placer y el deseo motivo por el cual el matrimonio va a estar siempre mancillado y a que siempre va a mantener operativa la tríada cuerpo deseante deseo y feminidad. La mujer es presentada bajo la óptica del deseo concretamente como su propia proyección. El concepto de feminidad que aparece en la historia de la creación bajo la mirada exegética agustiniana funciona como pura encarnación del deseo. Sin embargo, la condición estructural del concepto de deseo agustiniano es su propio movimiento interno. Su mera articulación se basa en la dialéctica entre el atriado conceptual que hemos ido matizando. El hombre deseante en tanto que cuerpo a la que entra en relación con la mujer queda impactado por el deseo que ella encarna. Es en ese instante de choque en el que aparece aquello que genominadamente Agustín nombraba deseo en de doctrina cristiana. Esta concepción del deseo como gozo sin Dios encuentra su máxima expresión en este tema, en el tema de lo femenino. El pecado original es la forma narrativa de vislumbrar a nivel teológico la operatividad de la delectación del hombre deseante y el enturbimiento para la claridad del hombre que supone la aparición de la mujer como encarnación del deseo, manteniendo así la metáfora de la nébula que hemos visto antes. De este modo, la noción de feminidad puede ser rastreada, o sea, se puede presentar en el pensamiento agustiniano, concretamente en el seno de estas las confesiones, en tanto que hay una debilidad inherente al cuerpo del hombre deseante, motivo por el cual la mujer va a ser percibida por el hombre de manera primaria como objeto de deseo y como la propia encarnación de ese deseo. La feminidad, por ende, en las confesiones es un ser otro, una proyección. Es el hombre deseante quien perfila la feminidad que irrumpe por medio del deseo y a su vez es la feminidad la que perfila al hombre como sujeto deseante. Es la carnalidad del hombre lo que configura la feminidad como proyección de este deseo, lo que la hace aparecer bajo la forma concreta de su encarnación. El pecado, en consecuencia, ya sea carnal o también el pecado de soberbia tiene una estrecha relación con el deseo ya que esa es a causa de su encarnación en la mujer que en el momento originario de los primeros hombres se llevó a cabo de forma pecaminosa. La aparición de Eva supuso para la historia de la humanidad la primera vez que el hombre pasó a ser un cuerpo deseante. La existencia de Eva como encarnación del deseo a causa de su interés en el consumo de la fruta prohibida supuso un enturbamiento a modo de neblina para el alma del hombre. Ese hombre, Adán, encontró su juicio nublado porque fue delectado en el pecado a causa de un nuevo elemento que consiguió desplazar a Dios del eje central de su volición. El rasgo constitutivo de lo femenino en las confesiones es su capacidad de anublar este juicio del hombre de este eje central de volición en el que estaba Dios. Transformándolo así a nivel conceptual en cuerpo deseante. A su vez, la configuración de la feminidad viene dada por esta dialéctica entre ella, el hombre y el deseo que ella misma encarna. No sería posible, siguiendo esta línea interpretativa que propongo de la obra del autor, pensar en un pecado sin la existencia de la feminidad, encarnante del deseo y anuladora del juicio del amante de Dios. En conclusión, en las confesiones, el deseo puede ser entendido como un concepto articulador de todo el discurso sobre la feminidad. Es gracias a la ajustada noción de deseo presentada por el autor en De doctrina cristiana, la cita que vemos en pantalla, que cobran sentido las múltiples sentencias que han sido citadas a lo largo de esta presente exposición. Así pues, vemos que sin una noción fuerte y definida de deseo en relación directa con la feminidad haciéndose aparecer después en las confesiones, sería imposible señalar con tanto énfasis el choque y la dialéctica que hay entre la abolición del hombre hacia Dios y la aparición de su esposa. Bien, hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y estaré estaré encantado de a ver si si logro poner bien esto y estaré encantado de de responder cualquier duda. Bueno, muchas gracias Ramón. Muchas gracias. Muy interesante. Me gustó mucho leerlo realmente cuando cuando lo tuve a mi disposición. Muchas gracias. Now we hear your exposition Dr. Brown please. Now we hear your exposition Dr. Bowman please. Perdón. La nombre más. ¿Está bien ahora? Sí, sí. Ok, thank you very much. Thank you. You have my PowerPoint presentation. Mariano, por favor. Yes, Kitty. I share it. You send me the next slide and I change. Ok, thank you. It's for me a very great honor to speak on this congres and I thank the commission for the invitation. Motherhood Motherhood is as old as mankind and mothers play an important role at the beginning of life and the necessary to be able to live. Early Christian writers used experiences from the mother-child relationship to articulate their relationship with God. They wrote about the pregnant God who bears them or a God who gives birth again and of a God who feeds and weans them. And one of these Christian writers is Augustine. Slide two. And Augustine attributes maternal aspects to divine persons such as wisdom Christ the Holy Spirit and to early persons such as Mary and Paul and to separate entities such as the church holy scriptures and the heavenly Jerusalem. Slide three please. And on basis of these maternal images Augustine describes two ways of salvation. One way of salvation is linked to mother wisdom which Augustine describes as an eternal nourishing mother. And the other way of salvation is related to Mary who gave birth to God's son. And the way of mother wisdom belongs to the early Christian wisdom tradition that center stage mother wisdom and sees Jesus Christ on earth as her envoy. And the other way points to the established tradition in which he emphasizes is of Mary who received God's words. And the way of salvation of mother wisdom has completely vanished in the course of the history of Christian spirituality. And in my lecture I will focus on the way of salvation of mother wisdom. Slide four please. Elisabeth Schussler Fiorenza distinguishes two levels of theological reflection in the early Christian wisdom tradition. And the first level understands Jesus as a messenger and prophet of wisdom. And in my lecture and the second level identify Jesus Christ with divine wisdom. And in my lecture I will focus on the first level of the wisdom tradition in which the relationship between mother wisdom and Jesus comes to the fore. The fifth slide and my research questions are in what way does mother wisdom reveal herself and what experience does her revelation bring to the disciple and what function does mother wisdom have and which way unfolds at her revelation. And my study follows a hermeneutic approach because it is based on one text of Augustine in which mother wisdom comes to the fourth. Can I have the six slides? And in the tractate on the gospel of John Augustine explains a paraclete text in which Jesus while on earth make known to his disciples that he still has much to say but that they cannot bear it and when Jesus is gone he will send the spirit of truth to his disciples who will instruct them that is John 60 12 and and this tractate deals with teaching of the faith in the early Christian church and as a bishop Augustine was responsible for the formation of faith of baptism candidates the competenters and those who are preparing for baptism and in his teaching Augustine plays model wisdom in the forefront the seventh slide please and the context is Augustine used mother wisdom to distinguish catholic christianity from the manegeans with their different attitude toward the mystery as being reserved for the initiated and according to Augustine the mysteries of christian faith did not have to be made known to the initiated believers in isolation as it was the case with the gnostics he wanted to protect his baptism candidates from these in his eyes heretical views for Augustine the competenters have assessed to the mysteries of faith therefore he did not place the images milk and solid food opposite each other but in line which it's with each other can I have the eight slides yeah Augustine places the milk in the context of christian initiation and the milk is intended for the competenters who were working toward the initiation into christian faith and they received catechesis which Augustine completes with the transmission of the creed and the lord's prayer and he regarded these as sacraments because they could achieve an encounter with jesus christ and the competenters were expected to memorize the words by heart and by appropriating these words they connect them with their own experience so that they enter their heart and the love of these words was experienced as grace which Augustine calls lactis ubertas the richness of milk ninth slide the fragment of the Augustine text but far be it that incompatible with this milk is the food of spiritual things which must be grasped with firm understanding which was lacking to the Colossians and the Thessalonians and had to be supplied for when what was lacking is supplied what was there it is not rejected for even in the nutrients that we take solid food is not incompatible with milk even so much that itself turns into milk thereby it can be suitable for infants to whom it comes through the flesh of a mother or a nurse and in the second fragment you make a comparison with the mother and nurse with mother wisdom so slide 10 please also so also did mother wisdom herself who although on the high she is solid food of the angels dain in a manner of speaking to turn into milk for the little ones when the world was made flesh and dwelt among us but this very man Christ who in his true flesh true cross true death true resurrection is called the pure milk of the little ones when he is correctly apprehended by spiritual human beings is found to be the lord of the angels and at the beginning of this fragment Augustine speaks about the supply in faith based on the letters of Paul and Augustine adapts these texts so that he can speak about an enhancement of faith in Jesus Christ what is lacking in faith has to be supplemented thus he points to the paraclete the spirit of truth the deeper insight into Jesus Christ after his death which is given to the perfect believers and Augustine calls the spirit of truth solid food and the catechesis for the competentest milk can I have a slide 11 Augustine take over of mother wisdom from sira 24 for Augustine solid food and milk come both from mother wisdom and Augustine takes the person of mother wisdom from the Latin translation of sira 24 of ecclesiasticus but not her properties the fair love the fear the knowledge and the holy hope he attributes to her grace and truth ego matter in me gratia omnis vitae et veritatis I am the mother in me is all grace of the life and the truth so Augustine expresses these abstractions with the imagery from pulse milk and solid food in 1 Corinthians 3 2 and attributes these to mother wisdom as we shall see can I have the next slide the residence of mother wisdom and her residence is in the highest heavens and connects to the residence of mother wisdom in sira 24 the 13 slides please the working of mother wisdom Augustine explains how mother wisdom works and in heaven she feeds the angels with solid food and the bread of the angels is found in the book of wisdom of Solomon wisdom 16 20 and it tells that God fed his people with the food of the angels prepared in heaven in life scripture Augustine clearly states that mother wisdom not God is the one who feeds the angels and she reveals herself in the highest heavens as eternal nourishment and thereby Augustine sees the eternal nourishment and wisdom as the same and her personifications coincided with the gift she represents mother wisdom is the bread in heaven with which she satisfies the angels and it is not possible for those who are bound to the world flesh to comprehend this food it is beyond them because of its divine character therefore mother wisdom transforms her nourishment solid food for her children the competence those who are working towards christian initiation and the transformation is rendered by Augustine with the verb he uses the symbolism of a lactating mother in his tractate to describe the transformation that solid food undergoes in the body in the flesh of mothers and nurses to become milk for their infants and like a nursing mother mother wisdom transforms her celestial bread into grace the milk for her children on earth and Augustine expresses her grace symbolically in milk and truth in solid foods slide 14 and mother wisdom mediates her grace through Jesus on earth for her children the competentes he is her instrument although mother wisdom prepares the gifts of grace she does not present these gifts herself Jesus has taken over her role of hostess he presents the spiritual gifts to her children and in this tractate the relationship between mother wisdom and Jesus is expressed in the feeding with milk and Jesus represents her gifts of grace in that he is milk and in the gospel of John Jesus is the bread that comes down from heaven John 6 51 but he is not the milk in Augustine's text milk refers to grace and grace is prepared by mother wisdom and Augustine placed it in the context of Christian initiation and a connection between mother wisdom and grace is found in Zirach 24 in me is the grace of all life and grace facilitates growth in faith so that flesh is transformed into spirit so that the competentes are able to receive the spirit of truth that leads to a deeper understanding of Jesus Christ slide 15 the function of mother wisdom and mother wisdom is not the same as the father the creator who bestows himself in grace and neither does she coincide with the incarnate word the son nor with the holy spirit instead she had a permanent revelatory status in the highest heavens and her revelation has to do with eternal nourishment intended for the angels and grace the milk intended for the competentes she is related reciprocally in heaven to the angels who open themselves to abundant nourishment and they are her heavenly disciples and her disciples on earth her children are the competentes who open their heart to her grace mediated by Jesus Christ slide 16 and the way of salvation of mother wisdom at the incarnation and the transformation of eternal nourishment into grace take place in the incarnation of God's word but does not coincide with it in doing so Augustine adds a maternal element to the incarnation which he links in symbolic language to the mother's body the flesh as the place where solid food is transformed into milk for her baby and with this symbolic he refers to mother wisdom who transforms her eternal nourishment into grace and this double incarnation culminates in the incarnation of God in Jesus Christ he is the word becoming flesh and in him is the grace which mother wisdom has prepared thanks to the incarnation the candidates of baptism can be nourished with her grace so that they become partakers in Christian life and the relationship between mother wisdom and Jesus points to the wisdom tradition which understand Jesus as her and boy and for Augustine this relationship has to do with the nourishing aspect of God that he attributes to mother wisdom he associates her with a source of grace slide 17 please and the way of salvation of mother wisdom points to a wisdom Christology which is related to a nourishing aspect of God and based on mother wisdom from the book Ben Sirach and Augustine describes her as an eternally nourishing mother who is continuously giving life to the angels spiritual persons and to a human being on earth he did not identify this nourishing mother with Jesus while on earth the second level of the early christian wisdom tradition the continued revelation of mother wisdom is related to Jesus while on earth who mediates her gifts the first level of the early christian wisdom tradition he adds an element to the incarnation which he relates to mother wisdom in doing so he breaks through the one-sided approach of the christian way of salvation which has emphasizes the words which mary conceived and give birth to and to the one-sided approach of the triune god who is exclusive augustin describes an inclusive triune god who has included mother wisdom and this is the end of my lecture and my lecture is based on my dissertation mother sapientia mother wisdom the mystico function of the motherhood of god and the spiritual motherhood in augustine thank you 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 excellent positions i enjoy reading i do excellent thank you thank you pasamos entonces you finish yes thank you bien pasamos entonces al próximo la próxima expositora anacristina villavitancur virginidad y esponsalidad imágenes de lo femenino en los padres capa dosis bueno escuchamos a anacristina villavitancur muchas 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 gracias viviana agradezco también mucho a pablo guzmán a mariano espléndido por la acogida por la oportunidad de compartir con ustedes una parte de mi investigación he disfrutado mucho este espacio aprendido muchísimo de verdad que muy interesante muchísimas gracias yo les voy a presentar aquí una parte de una investigación más amplia de próxima publicación que fue mi tesis doctoral en la que intenté rastrear la idea de diferencia sexual masculinidad y feminidad en los padres capadocios estudiando simultáneamente la vida o sea sus relaciones con mujeres y la doctrina sus reflexiones de tipo antropológico y espiritual en el texto escrito que he entregado para el evento se van a ver los textos de los tres en los que baso todo lo que aquí voy a afirmar pero que no puedo presentar exhaustivamente por más que quisiera entonces ahora nos vamos del occidente de Agustín nos vamos un poco al oriente a hablar de estos tres padres capadocios los capadocios son herederos perdón de un camino de reflexión cristiana que había avanzado en los siglos precedentes y que ellos recogen y profundizan es posible reconocer en su reflexión una antropología elaborada fundada en la cristología y en la soteriología y que es una antropología que ha sido muy estudiada en los últimos decenios además los tres tuvieron en común un profundo interés por la sistematización de métodos prácticos para la vida monástica naciente mediante reglas tratados consejos acetas etcétera y en estos se dirigían por igual a hombres y mujeres para exhortarlos a abrazar esa vida filosófica así ellos llamaban la vida ascética que ellos mismos aspiraron a vivir otra cosa que tienen en común es que los tres nacieron y crecieron en el seno de familias de onda fe cristiana en las que las figuras femeninas revisten particular importancia sus madres sus hermanas sus abuelas son mujeres de onda fe como ya vimos además en una exposición de ayer y aparecen con bastante relevancia en sus escritos ellos hablan de ellas con una cierta insistencia entonces con estas consideraciones de fondo voy a presentar brevemente el concepto de virginidad en los padres capadocios y el uso que hacen de la metáfora esponsal para simbolizar la relación con Dios y terminar con unas reflexiones conclusivas entonces empecemos por la virginidad y empezamos con Basilio el mayor de los tres Basilio es considerado el padre del monacato oriental fue su organizador y regulador sus reglas hasta el presente orientan a muchos tanto en oriente como en occidente la fuerza de su propuesta está en la moderación que él plantea evitando los excesos de celo que caracterizaban los orígenes del monacato de los que él además también bebió el magno además es el más práctico de los tres capadocios es el más orientado digamos a las actividades de gobierno él escribe para sistematizar y orientar exhortar a los fieles a la vivencia de esta virtud de la virginidad de estos escritos suyos podemos deducir su concepto de virginidad que presenta influjos de Basilio de Ansira y de Eustacio de Sebaste aunque Basilio tiene una originalidad suya encontramos por ejemplo que él equipara la virginidad a la pureza de doctrina y a la fidelidad y lealtad para con la iglesia su concepto de virginidad si bien presupone la integridad corporal la excede ampliamente y vamos a ver un ejemplo de uno de sus textos siguiendo la esposa del señor hay algunas almas que al no haber recibido semillas de doctrinas heterodoxas serán llevadas al rey en el séquito de la esposa que también escuchen los que han prometido su virginidad al señor serán conducidos vírgenes al señor estas son las vírgenes que están en la iglesia que la siguen siempre y que no se apartan de la disciplina de la iglesia basilio pues confiere un alto valor religioso al acto de consagrarse en virginidad acto que une a la persona especialmente a Dios y por eso la caída de un virgen o de una virgen es una falta grave que él equipara al sacrilegio y al adulterio la virginidad implica una renuncia a la naturaleza y por lo mismo una necesidad de estar vigilantes implica la necesidad de profesarla explícita y públicamente haciendo una opción libre por ella y se debe abrazar siguiendo un deseo de buscar a Dios con todo el corazón en síntesis basilio propone un concepto amplio no estrictamente físico de virginidad afirma que puede recuperarse tras las caídas pues consiste más en una integridad del corazón que corporal y la enfoca no sólo en la abstención de relaciones sexuales sino en liberarse de todas las pasiones asociándola además a la pureza de doctrina y vamos entonces ahora a mirar un poco a Gregorio Nacianzen él escribe varios poemas en elogio de la virginidad el primero de sus poemas morales el 1-2-1 está dedicado a un elogio en el cual él hace que la virginidad dialogue las personifica a la virginidad del matrimonio y dialogan una con la otra según nuestro autor el valor de la virginidad radica en que puede encontrarse en Dios mismo la Trinidad es virgen y es virginal también la generación del hijo y la procesión del Espíritu Santo así la virginidad pertenece primeramente a Dios y a los ángeles pero en Cristo los seres humanos pueden compartir esta gracia que no es sólo ausencia de actividad sexual es libertad de la corruptibilidad el estado original del hombre era virginal pero las leyes de purificación del Antiguo Testamento opacaron su vivencia en la concepción de Gregorio sin embargo en la edad de la gracia al nacer Cristo de una virgen y permanecer virgen él mismo restaura la virginidad el nacienceno la describe como culmen de un desarrollo histórico haciéndola pertenecer a la acción del Espíritu a la nueva era abierta en la encarnación y a la economía de la redención es un estado propio de Dios y de los ángeles abierto en Cristo para los hombres y mujeres que desean libremente abrazarlo por gracia el matrimonio vincula a la ley antigua la virginidad vincula a Cristo rompiendo el flujo de la muerte y de la materialidad veámoslo como lo dice en sus propias palabras cuando Cristo viniendo a través de una madre pura virgen libre temerosa de Dios incontaminada pues era necesario que naciera sin matrimonio y sin padre purificó a la mujer se deshizo de la amarga Eva y repudió las leyes de la carne de modo que por revelación divina el espíritu sucedió a la letra y la gracia vino entre nosotros entonces la virginidad brilló espléndidamente para los hombres liberando al mundo incapaz de levantarse a su vez liberada de él superando tanto el matrimonio y los lazos de la vida como el alma es más excelente que la carne y el vasto cielo que la tierra la virginidad hace a las mujeres iguales a los hombres en el cuerpo y en la sabiduría el deseo ardiente de las vírgenes las hace ser las primeras en ver a Cristo análogamente a las discípulas que por el ardor de su amor lo encontraron en primer lugar tras la resurrección destaca además que la virginidad no es infecunda más bien genera a Cristo en los demás en el discurso 8 que es un elogio fúnebre que hace a Gorgonia su hermana nos ofrece una idea que se va a encontrar también en Gregorio de Niza en medio de la exaltación que hace de ella el nazian seno insinúa que a pesar de estar casada Gorgonia alcanzó también un estado de virgen puesto que la virginidad no es ante todo corporal sino abrazar la vida virtuosa renunciar a las pasiones y optar por lo inmaterial se trata de un camino que es posible también para las personas casadas también el nazian seno identifica ser virgen con ser fiel a la ortodoxia de Nicea el mérito de la virginidad está en haber sido abrazada libremente en respuesta al amor de Dios por deseo de dedicarse completamente a la búsqueda de su belleza puede notarse que nuestro autor habla en femenino a las almas vírgenes sean almas de hombre o de mujer y las alienta a no optar por lo terreno en la cien seno muestra en sus escritos entonces importantes ideas respecto a la virginidad la exaltación de la virginidad no le quita a sus ojos méritos al matrimonio e incluso dentro de la vocación matrimonial puede alcanzarse un cierto estado virginal la virginidad implica renuncia al deseo de la costilla así lo llama él y al apoyo de los hijos pero permite trascender los límites de la sexualidad y otorga a las mujeres una fuerza viril y las encienden un deseo de Cristo es defensa contra el flujo inestable de la vida al que en cambio el matrimonio contribuye y restaura el estado anterior a la caída y permite recuperar la integridad de los orígenes y trascender el tiempo así pasamos al tercero de los capadocios Gregorio de Niza que dedicó un tratado completo que es el de virginitate que es una obra de su juventud al tema que nos ocupa él fundamenta también la virginidad en un atributo divino la incorruptibilidad y encuentra el origen de la virginidad como el nace en seno lo hacía en la trinidad misma la virginidad es una característica del modo de amar y de engendrar de Dios y este modo de amor y de generación en la pureza es también accesible a la persona humana por su carácter de imagen de Dios y su vocación a la contemplación y unión con él la vida de virginidad hace posible este acceso para las personas humanas al mismo tiempo refleja la fecundidad divina que es asexuada e impasible acercando al hombre al mundo de lo inmaterial y de lo incorruptible con el que está emparentado ya por su creación porque ha sido creado como Dios metorios es decir mediador entre el mundo inteligible y el mundo sensible entre el mundo inmaterial y el mundo material la virginidad por eso como dice el texto que ven en la diapositiva es vínculo de la familiaridad humana con Dios conduce la diversidad de dos seres tan distintos en naturaleza hacia una sinfonía y la otra cosa que dice es que por esta virtud es posible vivir hoy el proyecto original de Dios para el ser humano en este segundo texto por la concatenación de acontecimientos por la que fuimos expulsados del paraíso juntamente con el primer padre por esa misma concatenación recorriéndola a la inversa podemos ahora regresar a la primera felicidad y la virginidad entonces tiene un rol importante en esta vivencia de nuestra vocación original la virginidad entonces no implica necesariamente una visión negativa de la sexualidad en Gregorio de Niza al menos desde mi punto de vista sino un deseo de liberarse del miedo a la muerte de las presiones sociales por la descendencia y en el caso de la mujer de una vida dedicada a los trabajos del hogar o sea que la virginidad es culmen de la experiencia cristiana de libertad es además una ayuda para disponer al alma a no seguir los movimientos de la naturaleza sino elevarse hacia lo inmaterial facilitando la contemplación es el símbolo más fuerte de la vida escética y tiende a restaurar la imagen divina despojarse de las túnicas de piel y purificar el alma Gregorio como el nació en seno también considera que la virginidad es una actitud desasida de las pasiones que está al alcance también de quienes casados la virginidad realiza un vínculo no oficial entre el alma y Dios y el alma virginal como María recibe a Dios y engendra a Cristo no físicamente como ella lo hizo sino espiritualmente pero por eso la virginidad posee una fecundidad que la hace paradigmática de toda respuesta cristiana a Dios es una unión fecunda con el Espíritu Santo que se manifiesta en los frutos que son las buenas obras el trabajo por la iglesia la contemplación la visión de Dios finalmente y esto también lo encuentro muy interesante Gregorio compara la virginidad con el sacerdocio propio del cristiano el virgen o la virgen se ofrece a sí mismo mediante la entrega de su hombre interior entonces el concepto de virginidad en el miceno implica una teología sobre la creación que ordena la familiaridad de la criatura humana con sus dos componentes el ser humano es este metorios mediador entre lo divino y lo material y es una exaltación de la libertad pues el virgen la virgen escoge de este doble componente adherir a lo divino e impasible y vivir según este aspecto la virtud de la virginidad ofrece un camino concreto para alcanzar la plenitud con la que hemos sido sellados desde la creación a imagen de Dios y las mujeres vírgenes encarnan este camino de modo privilegiado en la imagen se ve a Macrina Santa Macrina la hermana mayor de Basilio y Gregorio de Niza a la que se le atribuye un rol importante en liderar la opción por la vida ascética de toda esta familia ahora pasemos a hablar de la esponsalidad como metáfora de la relación del alma humana con Dios el simbolismo nupcial como paradigma de la respuesta del cristiano a la acción salvadora del esposo está presente en los tres capadocios sin embargo resulta fundamental para comprender la doctrina mística de Gregorio de Niza y entonces aquí me voy a centrar solo en él dejando para el texto escrito a los otros dos que lo afrontan de modo más breve y sencillo en cambio el de Gregorio es tan complejo que me pareció importante presentárselos de manera más amplia las muchas maneras como Gregorio usa la metáfora esponsal para hablar del alma cristiana se pueden sistematizar en dos tipos de rasgos femeninos que expresan diferentes aspectos de la relación entre Dios y el alma la receptividad y la maternidad vamos entonces a ver algunas características del primer rasgo Gregorio usa la simbología de lo masculino y lo femenino para explicar distintos momentos del itinerario espiritual en las homilías sobre el cantar de los cantares afirma que este libro sagrado llama esposa al fiel pero este fiel es el mismo que el libro de los proverbios llamaba hijo y según entonces esta interpretación y Gregorio lo dice explícitamente al inicio de estas homilías sobre el cantar el alma empieza su camino espiritual siendo masculina cortejando a la sabiduría y buscándola activamente en un rol que corresponde más al del esposo pero avanzando en el itinerario espiritual el alma tiene que volverse femenina y pasar de la búsqueda activa a la receptividad que él identifica con la feminidad además en el caso de la unión espiritual la virgen precede en sus deseos al esposo manifestando abiertamente su deseo de él buscando gozar de sus besos como dice el texto del cantar que me bese con los besos de su boca sin embargo para ascender a la montaña espiritual deben abandonarse los pensamientos de género femenino junto con la materialidad y la vida inferior así vemos que igual hay un uso ambiguo de las metáforas femeninas en Gregorio de Niza que le sirven para expresar la apertura a la acción de Dios pero también en ocasiones para expresar la pasibilidad que es necesario abandonar para subir a la cima espiritual más adelante la metáfora nupcial expresa la unión divino-humana en la persona de Cristo comentando las palabras sobre el lecho que hay en Cantares 1.16 Gregorio dice con el lecho la esposa quiere decir a través de un significado metafórico la mezcla de la naturaleza humana con el ser divino así también el gran apóstol une a la virgen que somos nosotros a Cristo y la adorna como a una novia y dice que la unión de dos en la unión de un cuerpo es el gran misterio de la unión de Cristo con la iglesia perdón me perdí la manifestación de Dios en la historia requiere que la gloria de la divinidad se cubra con el manto de la humanidad y el esposo gracias a esta unión regenera nuestra naturaleza reportándola a la incorruptibilidad virginal más adelante afirma que la esposa está referida a todos los cristianos y que ella ha pasado de ser meretriz a la incorruptibilidad virginal gracias al amor del esposo la esposa obedece al llamado del esposo le abre la puerta se purifica de todo envoltorio se quita la vieja túnica de pieles para poder encontrar al esposo es un relato de amor en el que se buscan y no se encuentran pero el logos pasa de largo no para abandonarla sino para traerla más hacia sí por el deseo y veamos aquí la segunda el segundo modo de figuras femeninas que Gregorio usa que es el de la maternidad este segundo aspecto de la feminidad le sirve a Gregorio como metáfora para hablar de los frutos de gracia que todo cristiano debe producir en su vida ya hemos visto que su idea de virginidad y la de los tres capadocios implica fecundidad espiritual pero Gregorio además destaca de manera importante como el alma cristiana tras acoger al esposo llega a la fecundidad del parto que caracteriza la verdadera madurez cristiana un parto espiritual por el que el fiel genera virtudes o vicios la capacidad generativa humana que en el presente se manifiesta en la diferencia sexual se transformará en la resurrección en capacidad de toda alma humana para la maternidad espiritual una capacidad que tiene rasgos femeninos independientemente de si la persona es hombre y mujer este rasgo de la maternidad espiritual de toda alma humana está presente en muchas obras del Niceno vamos a ver un ejemplo de las homilías en el Eclesiastes en efecto de algún modo nos hacemos padres de nosotros mismos cuando nos modelamos por la libre elección del bien y avanzamos hacia la luz hacemos esto cuando acogemos a Dios en nosotros y a su vez abortamos y producimos frutos inconclusos e inmaduros cuando no se ha formado en nosotros como dice el apóstol la forma de Cristo de modo alegórico entonces la persona que emprende un camino de virtud es al mismo tiempo la madre que da a luz las virtudes y el niño varón que nace y se trata de un camino en continuo ascenso a pesar de una cierta identificación en este contexto entre feminidad y pasibilidad porque el fruto tiene que ser un niño varón no deja de darse también un sentido positivo al símbolo femenino y la persona madura debe poseer estas dos dimensiones la masculina y la femenina en Gregorio de Niza el uso de la esponsalidad como metáfora entonces está ampliamente presente reviste gran importancia usa tanto la receptividad como la generatividad de la feminidad como símbolos fuertes para expresar el modo como el alma debe ir desarrollándose en su relación con Dios y ser fecunda en el amor el alma no es femenina como su punto de partida más bien este es su punto de llegada y dado que Gregorio de Niza usa imágenes femeninas para describir a la persona humana tanto en su primera obra de Virginitate como en la última que son sus homilías al cantar de los cantares podemos ver entonces que la feminidad como metáfora de la relación con Dios es un rasgo fuerte y característico de su antropología espiritual que me parece que merecería ser más y mejor estudiado ya entonces llegando así a las conclusiones en esta investigación les he mostrado las reflexiones sobre la virginidad y la esponsalidad en los padres capadocios buscando allí imágenes de lo femenino Amy Brown Hughes dice que la virginidad en la antigüedad puede considerarse cristología en acto en el sentido de que era mucho más que un estado de vida era el modo de vivir la fe que se profesaba en Cristo y afrontar las preguntas sobre la identidad del Señor y el significado de esta identidad en la vida de un cristiano como quien es Cristo transforma quien soy yo según esta autora los vírgenes las vírgenes actuaron en sus vidas la teología que los dogmas definieron y que sin esta realización en la vida no habrían tenido tanto sentido yo pienso que la idea de Hughes se puede ampliar porque la virginidad en el contexto eclesial de los capadocios y en lo que ellos se refleja en su doctrina creo yo que no era solo cristología sino antropología teológica en acto con su total entrega a Cristo y su vida dedicada por entero a un amor único y exclusivo a él los vírgenes y las vírgenes encarnaban en sus vidas doctrinas como la creación de la persona humana hombre y mujer a imagen de Dios la existencia de un principio de vida divina sellado en la vida humana y manifestaron que la opción libre de cada cristiano por vivir según este principio y por seguir su dinamismo puede restaurar la imagen que ha sido teñida de corruptibilidad por la caída las vidas de las vírgenes contribuyeron a la formulación de estas doctrinas por parte de los capadocios y a la claridad con la que ellos lo hicieron en cuanto a la metáfora esponsal como hemos visto está presente de manera especialmente fuerte en Gregorio de Niza al punto que sin ella no se puede comprender su doctrina espiritual el modo como emplea esta metáfora implica una visión positiva de la feminidad de la receptividad y la generatividad que la caracterizan que Gregorio utiliza como un símbolo fuerte para referirse a los misterios centrales de la fe la esposa simboliza la acogida incondicional que todo cristiano debe hacer del Dios que se le entrega como esposo la madre simboliza la fecundidad de una libertad que se decide por seguir el dinamismo espiritual que orienta su vida hacia Dios hemos constatado también que esta visión positiva convive con las tradicionales visiones negativas de su tiempo que la asocian a la pasibilidad y la irracionalidad yo estoy convencida que la riqueza de estas imágenes femeninas de la virginidad y la esponsalidad es un tesoro espiritual para la iglesia de entonces y de hoy que está arraigada en una profunda antropología espiritual preñada de referencias implícitas o explícitas a las mujeres cristianas que vivieron en torno a los tres capadocios sin la experiencia de vida de Macrina la vieja Emelia Macrina la joven Teosebella Nona y Gorgonia por mencionar solo a las mujeres de su núcleo familiar la doctrina de los capadocios no habría alcanzado los niveles de riqueza que alcanzó los conceptos de virginidad y esponsalidad en Basilio Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza revelan una elevada imagen de lo femenino al que consideran símbolo de ese amor único indiviso y fecundo por el único verdadero Dios al que está llamado todo cristiano un amor que abraza libremente la invitación que él hace a todos de alcanzar la plenitud cristiana y un ideal que las vírgenes vivieron de modo sublime como esposas de Cristo pero que tampoco es ajeno a las mujeres cristianas que fueron esposas y madres que al acoger en sus vidas al esposo también se hacen reflejo de él si bien en su reflexión de tipo teórico antropológico son escasas las referencias a lo femenino y lo masculino y no es un tema que ellos hayan reflexionado directamente a nivel de su antropología espiritual hay un uso de metáforas femeninas que debe ser considerado cuando se intenta reflexionar desde lo patrístico sobre el significado de la feminidad la relación entre vida y doctrina al estudiar la relación de los tres capadocios con mujeres y su antropología teológica nos muestra que la vida precede la doctrina excede la doctrina pero a la vez ayuda a la formulación de esta gracias por su atención muchas gracias por la exposición muy buena realmente muy linda también y damos lugar a alguna pregunta alguna intervención encuestas escuchamos por lo menos yo no veo ninguna mano levantada Mariano Trollano agradece mucho la presentación ¿quieres intervenir Mariano? no, gracias estoy agradeciendo muchas gracias bueno, bueno muy bien gracias a vos ¿alguna otra pregunta? ¿intervención? ahí está Griselda alzando la mano Griselda está levantando la mano bien, te escuchamos Griselda buenos días de Panamá muy buena intervención un modo de reflexión y comentario y pregunta en este tiempo que estamos viviendo en el cual la virginidad no es considerada la virginidad humana no es considerada como algo primordial a nivel del matrimonio ¿cómo podría la expositora poderme o sea ¿cómo podría ella hablar sobre la virginidad de hoy? y hacer una comparación de lo que ella dijo a la comparación de hoy que se está viviendo gracias bien a ver yo no sé si contestaré a lo que estás buscando Griselda pero yo creo que hay muchas cosas muy enriquecedoras en el concepto de virginidad de los padres entre ellas yo encontré particularmente relevante el hecho de no tanto considerarla una integridad corporal sino una integridad del corazón y creo que en ese sentido tiene mucho valor para nuestra propia vida cristiana hoy que hemos pasado quizás de un concepto de virginidad cultural donde lo corporal parecía ser lo más importante ellos nos recuerdan que lo corporal no tiene tanto sentido sino es un reflejo de una integridad del corazón además que se puede recuperar a mí me llamó muchísimo la atención cuando estaba haciendo el estudio de estos textos de Basilio que es una la virginidad se puede recuperar o sea no es algo que como ha sido muchas veces nuestro concepto cultural al menos aquí en Latinoamérica o en los países de una tradición cristiana de una cierta tradición cristiana una cosa que perdiste irremediablemente más o menos y ya te dañó como persona como mujer no es una cosa que si tiene una dimensión corporal obviamente pero que es una integridad del corazón de un corazón que quiere amar de manera única e indivisa a Cristo y que por eso también es accesible a las personas casadas a mí eso me parece un concepto hermoso de virginidad como un amor en el que Dios es el primer amor es el amor más fuerte entonces creo que eso puede ayudarnos mucho también a nosotros hoy a recuperar lo valioso de esta virginidad en una cultura nuestra en la que más bien la virginidad parece ser un antivalor algo de lo que hay que huir rápidamente pero hay una dimensión de amor único hacia Dios que creo que puede despertar más fácil los deseos de quien busca a Dios que una concepción solamente corporal de la virginidad no sé si respondo a lo que estás diciendo pero esa es la reflexión que me que me suscita tu pregunta muchas gracias muy bien muy interesante tu reflexión sobre esa virginidad vista más allá de lo corporal alguna otra pregunta o cuestión any questions no veo a ver Mariano si me ayudas a ver si hay alguien más o Pablo Viviana Arturo tiene la mano levantada bien bien Arturo no lo veía escucho Arturo escuchamos buenos días en el comentario que acaba de hacer Ana Cristina la que felicito por su presentación como a los demás ponentes ha hablado del amor indiviso a Dios es un término técnico que diferencia el amor total a Dios que es propio de todo bautizado al amor indiviso que es propio de la persona consagrada se puede rastrear en los capadocios esta diferencia entre amor a Dios con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas que es propio ya desde la semana y que es totalmente adoptado por Jesucristo cuando responde al resumen de toda la ley y este amor distinto indiviso de las almas o de las personas vírgenes gracias gracias Arturo a ver yo espero poder responder correctamente yo creo no no me resulta que los capadocios hablen exactamente de amor indiviso y ellos sí hacen una distinción pero no tanto en el modo de amar a Dios entre el virgen y el casado al menos hasta donde yo he leído y comprendido porque para ellos todos pueden amar a Dios por igual los casados y los vírgenes todos pueden amar a Dios con un amor total lo que hace el virgen es más bien como renunciar a las preocupaciones de este mundo a lo pasional a lo material digamos que puede arrastrar muchas veces de esta búsqueda de Dios pero en sus exaltaciones y admiradas como las que veíamos ayer de Nona la madre de Gregorio Nacianceno de Gorgonia la hermana que ambas eran casadas sobre todo de ellas dos pero también un poco de la madre de Basilio y Gregorio de Niza para ellos ellas amaron a Dios con todo el corazón con todo el alma y sin ser vírgenes siendo mujeres casadas pero lo que hace la virginidad es como que quitarte de las preocupaciones de la vida familiar del matrimonio de los hijos y poderte entonces concentrar en un amor más concentrado digamos así más focused en Dios pero no por eso menor en intensidad por lo menos cuando ellos exaltan a las mujeres casadas no dicen bueno que pesar que era casada no pudo amar tanto a Dios jamás o sea es muy fuerte como veían en ellas un amor puro y total a Dios dentro de su vocación matrimonial entonces ahí más bien fue una expresión mía corazón indiviso amor indiviso ya es más mi apropiación pero no lo encuentro tanto en ellos bueno yo creo que es muy clara Ana Cristina en sus apreciaciones a ver si tenemos por lo menos una más una pregunta más una intervención más porque ya nuestro tiempo para concluir con esta sesión se nos termina Mariano Pablo pero que no sé si Arturo tiene la mano levantada nuevamente para para intervenir bueno a ver yo no sé por qué no veo las las manitas no disculpa es que no controlo muy bien esto hay que darle a bajar la mano suele pasar suele pasar igualmente aprovecho para dar las gracias por la respuesta porque era eso digamos era el objeto de la pregunta perfecto Pablo entonces bueno agradecerle a Kitty a Ana y también a Ramón por sus exposiciones pero para Ramón quisiera si puede desarrollar un poquito más esto del deseo como articulador que mencionó ajá verdad muy bien sí a ver puede ser más concreta en la pregunta vos mencionabas en un momento lo del deseo como articulador y yo me perdí un poco porque acá a veces hay que colegiar también la tarea post telón pero no sé si te referías al deseo como articulador en confesiones o en los otros textos que estabas citando no a lo mejor ha sido por falta de precisión mía pero a lo que me refería es que el deseo en la obra de las confesiones puede ser rastreado como articulador de un discurso sobre la feminidad específicamente de un discurso sobre la feminidad perfecto perfecto gracias muchas gracias gracias Pablo bueno la verdad que han sido hermosas las tres exposiciones muy claras muy bien desarrolladas aprendimos mucho de San Agustín y también de los padres capadocios ¿no? y está muy en relación con la jornada anterior con todo lo que se ha expuesto los mismos expositores lo han dicho así que felicitaciones tanto a los expositores como a los organizadores que han seleccionado muy bien los ejes las temáticas las sesiones bueno los invito a continuar en el evento y cerramos aquí esta sesión muchas gracias a todos los asistentes y participantes y por supuesto las expositoras gracias